¿Por qué es tan bembersia? Bueno, yo al día de hoy tengo más de 700 mil seguidores en todas mis redes sociales juntas y una pregunta constante que me hacen es, oye arquitecto, ¿cómo diseñaste esta casa? ¿Con qué programa? Sin embargo, los programas de diseño para arquitectos son algo difíciles de aprender. Pero, ¿qué pasaría si yo te puedo enseñar una aplicación sencilla que puedes usar en una tableta Android o en un iPad o incluso en la PC para que tú puedas diseñar tu propia casa? Bueno, esto es posible. Existen estas aplicaciones solamente que no te enseñan a usarla como arquitecto. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta bembersia. No solamente vas a aprender a usar el programa, sino a aprender a diseñar como un arquitecto para que tu casa, aparte de que sea bonita, funcional y elegante, también sea poco costosa. También veremos el uso de la inteligencia artificial aplicada al diseño arquitectónico. Si eres un aficionado del diseño que quiere mejorar sus habilidades, un arquitecto que quiere conocer nuevas formas y novedosas de diseñar y rápidas, o tal vez solamente quieres diseñar tu propia casa para que un constructor te la pueda llevar a la realidad, esta bembersia es para ti. Conforme vaya creciendo la comunidad, vamos a ir aumentando los beneficios de la bembersia. No esperes más, dale click que por menos de lo que te cueste una idea del cine, vas a aprender a diseñar tu casa. Te veo adentro.